Las personas inician con un cuadro general. Los cuatro principales síntomas del dengue que reportan son la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones. De los 10,357 casos a la fecha, 76% son dengue no grave. Pero hay quienes presentan una evolución en los síntomas. El 18% de los enfermos en el país se enfrentaron al dengue con signos de alarma. En este caso, los mexicanos refieren principalmente dolor abdominal, irritabilidad, es decir, cuando solo con tocar la piel duele, vómito, tres evacuaciones en un día y cansancio. Pero la enfermedad puede avanzar y convertirse en dengue grave. Los síntomas reportados con mayor frecuencia son taquicardia e insuficiencia respiratoria. Habla Jorge Gaona Bernal, investigador del Departamento de Microbiología y Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Va evolucionando. Primero empezó con un cuadro muy leve, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y después empezó a lo mejor con dolor abdominal y vómitos muy recurrentes. Siguió evolucionando su enfermedad y llegó a un síntoma grave que ahora sí ya le tocó, por ejemplo, taquicardia o bueno, el llenado capilar o insuficiencia respiratoria. No es que se presenten en un mismo paciente todos estos síntomas, sino se puede presentar uno o más. Para que evolucione a signos de alarma depende de la edad del paciente. Niños menores de 12 años y mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas, podrían tener cuadros más severos. Pacientes que tienen dengue grave ya son aquellos que están hospitalizados. Sin embargo, la esperanza de vida es bastante alta. El problema son las complicaciones y las otras comorbilidades como la hipertensión o la diabetes. No es que ya no, estas personas que están en signos de alarma no hayan presentado dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor muscular. No, sí lo presentaron, pero su enfermedad evolucionó de tal manera que ahora ellos pueden estar presentando dolor abdominal, por ejemplo, o vómito que es muy recurrente. Esos ya son signos de alarma. En los menores de 12 años, el factor de riesgo también es una comorbilidad como problemas del corazón o alguna otra enfermedad. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.